Ahí se escucha el alboroto, hace un momento empezó la maratón, maratón y media maratón acá de Eindhoven, acá se ven las multitudes, son un montón de colorcitos, me acaba de atrapar justo la maratón para cruzar la calle, que tremendo dilema. Descubrí que acá es un punto de wifi, acá no se puede conectar. Queso de allá atrás que dice bien hard, lo del biquito que es un supermercado. Cuando me entré a dormir durante dos horas ya me perdí lo de la maratón. Mucha gente está descansando, la maratón pasaba por acá por esa avenida. Vamos a ir a morsear. Ya me imagino por qué viene gente desde otros lados, pues están acá para ver la maratón. Igual ya es hora del marzo, también parquearían para comer. La ciudad sí está muy viva, hay mucho ruido, gusta el bote aquí. Acá atrás está así, siempre que no se da el vio, pero la ruta es acá, una vista más alta. Más de un lado de la maratón. Aquí está el marciadero aquel, del lado. Ahí está el marciadero aquel, del lado. Acaba de congelarse la imagen, ahí están transmitiendo en vivo la maratón Acá me voy dirigiendo a Mark, que es como la plaza central de restaurante Hasta hay muchos almacenes Ya me perdí esta mañana que soplaba y caía en esos ojitos, que bonito Sabemos que la gente también hace imprudencias en Colombia Esa mañana pasaron, fue todos los niños con los papás En los high fives, hombre, muy bien, muy bien ¡Gracias! 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 Ahorita lo embarrás, que justo tenemos el sol acá encima Habría filmado esta mañana Pero me ganó el sueño Eso ya es Mark ¡Gracias! 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 ¡Vo a ver, todo esto es todo lo que a los vídeos ¡Despí daddy! ¡Pero a ver la widespread sino de la frente sino de péspecillae! ¡Ai 5 Eon! ¡Pero a ver! ¡Gracias! 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 ¡Dearte 2 años de baie, seis y ya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale hay una última parte de la dejo? ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Genial ¡Qué éxito! ¡Gracias! Kilómetros para sonreír, supongo que ya está en la meta ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me encontré un importantísimo patrocinador del evento Se trata del supermercado Jumbo Junto a esta calle decorada ¡Gracias! 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 parece que superó el record eso son las entrevistas se llegó la hora de probar esta famosa cerveza esta haciendo como sed la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 El fondo está tremenda caminada la que me metía. Y veo que no hay salida, me va a tocar saltarme. A ver si me toca saltar, efectivamente, tocó saltar. Y ahora sí de frente, evolvón. Resulta que fui un pendejo y le di toda la vuelta de esto sin necesidad. Podía simplemente pasar por esta acera de acá y venir a verlo de frente. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Acá voy con el sol a mi espalda. Esto fue bien bacano. Entonces ya, con haber venido al evolvón, ahí ya cumplo 100% haber visitado todo lo que me propuse. Todo lo que marqué en el mapa. No entré a los museos, faltaron cositas. Pero pues al menos visité la entrada de cada uno de esos sitios que tenía marcados. La ciudad es una bacanería. Ya puedo volver al hotel tranquilo y prepararme para la visita mañana a Jumbo. Mañana con todo. Entonces por eso he coger y descansar bien. Por eso desistí de la idea de ir a Amsterdam. ¿Qué será hacerle después? Les voy a mostrar cómo es el cuento de los semáforos. Tiene una fuerte para avisar que se debe cruzar. Último pique. ¡Corre, Michael! ¡Corre! Me acabo de encontrar este parqueadero con un carro eléctrico ahí cargándose. El Renault Zoe. Qué raquera ahí está conectado. Estás entrando al parqueadero ese gigantesco de bicicletas. Las escaleras eléctricas o pues esta plataforma es quieta. Y en cuanto uno se sube empieza a moverse. Piensan en el ahorro de energía. Aquí está. Aquí están piedras ambradas de bicicletas. Ya empiezan a iluminarlo todo. Son las casi 7 de la noche. Todavía está clarifico. Engane, sekela. El último semáforo El último semáforo Acá al lado del hotel y a la salida de la estación de Eindhoven descubrí que están estas estaciones de servicio para carros eléctricos Supongo que ahí paguen y pueden conectar el carro y dejarlo cargando El último semáforo El último semáforo El último semáforo El último semáforo